Música En su cabeza una rosa y un papel Música De paso para adelante, de paso para atrás De paso para un lado y pa'l otro los demás De paso para adelante, de paso para atrás De paso para un lado y pa'l otro los demás Música Si tú me quieres yo también te querré Los dos juntitos felices vamos a hacer Música Busca la nena que no se puede romper Música 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 Una niña batiendo en la era Una paja en el ojo entró En su rosa llamó a su vecino Y con estas palabras le habló Música 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 a la niña, a dejarme agua el dolor, expresito me teme el azote, el vecino fue y se las robó. Música Panameña, panameña, panameña Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Por los ojos de la tierra y por la Virgen María, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Por los ojos de la tierra y por la Virgen María, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Música Por un lado mal despego y por la otra serranía. Y de mí canto en la noche el tambor de la alegría. Por un lado mal despego y por la otra serranía. Y de mí canto en la noche el tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Música Panameña, Panameña, Panameña y Daniel. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Música Panameña, Panameña, Panameña y Daniel. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Al tambor, al tambor, donde reina el alma a mí. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Gracias, muy amable. No, re. En re. En re. Música Música Dice Micaela, este hombre sí que entiende. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. El médico le pone la mano en los ojos. Dice Micaela, este hombre está de antojo. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. El médico le pone la mano en la boca. Dice Micaela, este hombre me provoca. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. El médico le pone la mano en las tetas. Dice Micaela, más abajo está la fiesta. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. El médico le pone la mano en el ombligo. Dice Micaela, más abajo está la fiesta. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. El médico le pone la mano en la barriga. Dice Micaela, siga, 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 siga. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. El médico le pone la mano en la rodilla. Dice Micaela, una cuarta más arriba. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. El médico le pone la mano en la rodilla. Dice Micaela, este hombre está seguro. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. No puedo dar con el mate, Micaela. Que zumba, que vale, que azúcar no es canela. Ya pude dar con el mate, Micaela. Gracias. Cuando me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, No habrá más un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. Y una vez con locuras que amé, hoy de mi alma ya está despedida. No volveré, te lo juro, por Dios que me mirá. Que yo vivo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. La flor y la tronquilla ha negado, donde yo tu recuerdo haré. No volveré, te lo juro, por Dios que me mirá. Fuimos nubes que el tiempo arrasó, fuimos piedras que siempre he llorado. Toda el agua que el sol resegó, borra tierra que no ha terminado. Pero entiende la ausencia de vos. Mi boleto no tiene regreso, lo que tenga de mí de los dos. Pero no te devuelvo a tu besos. No volveré, te lo juro, por Dios que me mirá. Pero no vigo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado. Tu orgullo te olvido ha negado, donde yo tu recuerdo haré. Muchas gracias. Bueno, parece que nos quedan tres, ¿no? También lucharon los juanchies, y eso jamás morirá.